alex usted ayer le pregunté si se me permite que hagamos veamos algunas imágenes que se las preparé muy especialmente mire alex como le muestran si no mire la de arriba a la izquierda hágase al lado de eso porque ese es el famoso triángulo de la vida que ya sabe si usted tiene un escaparate en su casa todo el peso recae sobre el escaparate eso es y usted no escapará culo muy bien mire lo muestra muy claro bajo la mesa no miren los triángulos de la vida en la sala mire qué bien como los los dibujan las mesas es fácil señores y es muy claro en caso y ojalá que eso no ocurra en nuestra ciudad o en nuestro país pues estas medidas no salga corriendo por las escaleras no se monte al ascensor nada la conclusión es muy sencilla siempre recuéstese sobre una superficie plana que le quede aire por encima no le al usted alcanza decir la de dónde está en el portal de la puerta mano derecha de chile que me están tapando que le en una casa en una casa el dintel de una puerta principal está entre dos estructuras firmes por eso es seguro ubicarse ahí entonces muy bien aprobado lo que usted pide lo que es el marco de la puerta en el marco principal si en el marco principal solo en eso también nos mencionaba hoy la cruz roja un dato que yo no sabía pero que puede ayudar en caso de que pasen este tipo de cosas dicen que todas las personas deberían tener en su bolso en su carro donde estén una linterna y un pito porque con esa linterna soy ya sea el celular y el flash del celular o la linterna del celular es lo que ayuda a identificar cuando una persona está atrapada al igual que el pito pues la voz es muy difícil que se escuche pero el sonido del pito genera no sé cómo se dirá yo tengo en el llavero de mi cara tengo un pito que ya lo ven como ya ver si hoy es a ver qué buena su acotación y otra recomendación que hacen importante usted sabía que el estrés produce deshidratación debemos tener 2 3 4 botellitas de agua disponibles por ahí es el agua no se vence el agua no se daña uno no sabe uno que hace atrapado y uno sin líquido vital pues bien complicado no sabe uno que hace atrapado